¿Qué onda gente? Soy Neto, ¿ya me conocen? Si no, pues ¿qué hacen en mi canal? En fin, hoy les voy a enseñar rápidamente un programa que tenemos aquí que se llama Pluralize, el cual les va a facilitar la vida como no tienen idea, porque lo que hace este hermoso programa es sincronizar video, que tiene audio obviamente, y audio por separado, que pudiéramos grabar con una grabadora externa. Y independiente de lo que hay en el video, ¿ok? Es súper sencillo, es lo más fácil del mundo, y sabina que no estoy grabando la pantalla, pero no importa, ahora sí estoy grabando la pantalla. Ya grabando la pantalla, ahí está Peter Languila, ¿qué onda Peter? ¿Esa es la camarita? Mostré la cámara, pero no quiero que Canon vea que es, en fin, rápidamente, vamos a empezar, ¿ok? Lo que tenemos aquí es el Pluralize, que lo vamos a abrir, y funciona de la forma más sencilla del mundo. Tiene que tener dos cosas en cuenta, la primera es, tu audio de referencia de la cámara, ¿a qué me refiero? Que tu audio de cámara mínimo tiene que tener un marcador que te dé el match con lo que tienes en otra grabadora, o en tu celular, o en cualquier, como lo quieras hacer. Ok, es lo principal que debes cuidar cuando vayas a grabar lo que sea con esta cámara, o con cualquier otra cámara. Bien, lo que hacemos es, en el programa, que es el Pluralize, yo estoy usando el 3, ya hay uno más adelante, y con un programa que se llama Premiere, que es el, pues el que yo uso por costumbre y por comodidad, al igual funciona con Final Cut, si les sirve, y son los únicos dos que sé que funcionan bien con este. Y ya con los, el audio y el video en la computadora, procedemos a tirar el video al programa que es el Pluralize 3, en este caso, y tirar el audio al Pluralize 3. Ok, el tiempo de procesamiento puede variar dependiendo de tu máquina, y pues, que tanto RAM tengas, y tu procesador que tan bueno es. Fuera de eso, no debe haber ni un problema, debe funcionar. Si se te apaga el software, bueno, no importa, reinicias la máquina, y reinicias el software, y no tienes ningún problema. En fin, lo que voy a hacer ahorita es, simplemente darle click a sincronizar, y, ok, esto lo quería mostrar. Tienen un problema acá, que está todo en rojo, así que no sincronizó. Eso es porque, como les dije, sus audios tienen que ser lo suficientemente buenos para que funcione. Tanto el de referencia, que es el de la cámara, que tenemos aquí, como el externo, que es de la grabadora que estamos usando, que tenemos aquí. En fin, ¿qué hacemos? Vamos a hacer lo siguiente. Este software tiene la habilidad de modificar los niveles de audio del video y del mismo audio per se. Qué fancy sonó esa palabra, ¿verdad? Per se. Le vamos a dar nivelar audio, y automáticamente el software va, en este momento va a empezar a, apenas le de sincronizar, va a comenzar a nivelar el audio y hacer la sincronización del audio que tenemos en esta parte, y del video que tenemos en este otro canal. Todo funciona con canales de video y audio. Es como un Premiere o un Final Cut. Le vamos a sincronizar, esperamos unos momentitos, porque tarda un poco. Les recuerdo, el procesamiento de audio va a depender mucho de su RAM y del procesador que tengan dentro de la máquina. Puede durar, a mí me puede durar como, no sé, unos dos minutos, tres minutos. Si dura dos o tres minutos, pues no se los mostraré, porque vamos a estar un chingo. Y, pues el loco vino a visitarnos. En fin, estamos esperando, si se dan cuenta, ya está. Perfecto, ya se niveló el audio. Posiblemente ustedes no se dan cuenta de eso. O sea, no les mostró el programa y ya se niveló, simplemente hizo la sincronización completa. De tal forma que ahorita, en este momento, ustedes tienen un clip que se encuentra aquí. Ok, me voy a poner sobre él. Y el audio, y está en un punto específico el audio del clip, ok. Les voy a mostrar esta maravilla. Esperemos que haya funcionado, porque suele tener errores a veces el programa. No es perfecto, es una computadora. Y ahí va, veamos. El audio que escuchan. El día de hoy decidí invitar a alguien muy importante. Ok, eso es ya una, un macheo de audio, ¿no? La sincronización. Hay que procesar el audio después de una forma mejor, pero fuera de eso. Nos vemos, Pedro. En fin, en fin. Tengo que ir a abrirla, Pedro. Ahorita vengo. ¿Pudiste salir? Quiero aprovechar este momento para decirles qué tan especial es esto. Ok, ya tenemos el macheo completo del video, la cámara y el audio. Lo que vamos a hacer ahora es el exportar este archivo. Y es muy sencillo, nos vamos a File o Archivo, si lo tienen en español. Exportar. Y nos abre esta parte, ¿no? Es el formato para exportar. Tenemos para escoger en Final Cut Pro, Final Cut, tenemos para escoger en Final Cut Pro, en XML, que es lo que queremos realmente, sacar un XML. Luego Final Cut Pro 10, que es lo mismo, sacar igual un XML para un software específico. Y por último tenemos aquí abajo, Premiere Pro. Premiere Pro. Y ok, esto es la parte padre, la parte chida, porque al exportar de esta forma, tenemos la opción igual de usar el XML, que es un archivo que es, digamos que puede ser universal para los softwares de edición, así que nos va a servir muchísimo. Ahora vamos Final Cut Pro, XML for Premiere. Así que, este archivo va a funcionar en Premiere sin ningún problema. Cuando seleccionamos la parte que dice Create a Sequence with Audio Content, Replaced in Video Clips, lo que quiere decir es que vamos a generar que este programa reemplace el audio original de la cámara por esta partecita que tenemos aquí, que es de la grabadora. Ahora, lo que hacemos ahora es simplemente, le damos aquí, le voy a mostrar que va a pasar, vale mejor. Le doy aquí Create Sequence with Audio Content, exportamos, y nos abre esta ventana que son nuestros exportados. Tienen que tener mucho cuidado con esto, porque si se dan cuenta, todos, 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 todos estos archivos salen con el mismo nombre al final. Así que acá tengo secuencias mezcladas de otros proyectos y no le cambiaron el nombre. Lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a agarrar este archivo y lo voy a tirar a mi escritorio, porque estoy trabajando en mi escritorio de los archivos. Ya puedo cerrar el software, agarro, cerramos aquí, simplemente, cerramos. Le voy a decir que no quiero guardar los cambios ni el proyecto. Mejor dicho, le voy a decir que no quiero guardar el proyecto. Se va a cerrar esto, bien. Ok, ahora vamos a abrir Premiere en este momento. Vamos a abrir este archivo de proyecto y lo que va a pasar a continuación, chavaquitos, es lo siguiente. El archivo que tenemos aquí, que fue el que tiré desde el exportador de Pluralize, le voy a cambiar el nombre para tener un control realmente, que va a decir test, digamos. Teniendo el test, 0, 1, vamos a tener, ok, ya tenemos el archivo. ¿Qué hacemos? Agarramos el archivo y lo tiramos a Premiere. La magia que va a pasar ahora es que Premiere me está creando en este preciso instante dos secuencias. Lo que les decía era dos secuencias que tienen características iguales. La única variante entre ellas es que uno tiene dos archivos y el otro lleva uno nada más. Esto funciona de esta forma. Ahora, es así, le daremos clic a la primera secuencia y se va a abrir la secuencia dentro de mi timeline, que está aquí. Y les voy a mostrar qué pasa. Es lo que les dije, me va a conservar los dos archivos que tengo acá, tanto de video como audio. Y esto es lo que pasa, esto es lo que pasará. Aquí creo que sí se los puedo mostrar. Voy a poner en solo el archivo de video. Así suena el video. Le voy a subir un poco el volumen para que no tengamos problemas y puedan escuchar bien, porque no sé si está captando el micrófono. Eso, va. Si se dan cuenta, el audio de referencia de la cámara no es nada malo. Lo puedo usar. Lo puedo usar para trabajar y para que haga la sincronización. Pero igual, la diferencia, quiero que la chequen. Por ejemplo, vamos a poner el solo a esta. Y así suena con el... La diferencia entre el... Y así suena con el audio de la Tascam. El día de hoy decidí invitar a alguien muy importante a cenar. Acompáñenme. Ok, eso es lo que les quería mostrar. Ya está mixeado el audio. En este caso tenemos los dos canales. Video, de un lado. Acá me los marca. Y acá tenemos audio, señores. Ya teniendo eso en cuenta, les voy a mostrar qué pasa con la otra secuencia que les dije. Que yo no me acostumbro, porque a veces tengo tantos procesos en la máquina que me alenta muchísimo mi Premiere. Y suele crashear el programa. Le damos doble clic a este. Y nos va a mostrar otra secuencia. La diferencia en esta secuencia es la siguiente. Si dan cuenta, ya no hay dos archivos de audio y video. Y se hizo más pequeño el archivo. ¿Por qué? Porque lo que llega a ser esa... Lo que llega a ser ProLyze es que me suple el tamaño del archivo de video que tengo. O sea, el audio que tengo me lo suple por completo. Y automáticamente me hizo el mix. O ahora sí que se lo mixió al video. Y me quitó el de la cámara. Y suena así. El día de hoy decidí invitar a alguien muy importante a cenar. Y realmente eso es todo por cuestión de lo del ProLyze y el Premiere. Así pueden manchar audio de una forma súper simple, súper sencilla. Son así minutos si el proyecto es pequeño. Y puede ser horas si el proyecto es grande. Fuera de eso, es así de simple. Es prácticamente buscarlo un poquito más. Y si falla, pues bueno, ya saben. Tienen que aprender manualmente. Pero cuando hablamos de optimizar los tiempos de producción y de mezclado de audio. Esta es la solución. Puede mejorar muchísimo su calidad de video con un buen audio. Se los aconsejo. En serio. Hagan la prueba. Inténtenlo. Y cualquier duda, abajo coméntenme. Y pues, no sé. Suscríbanse al canal. Voy a seguir subiendo videos que les ayude a crear un poquito más de calidad. En cuestión de lo que ustedes quieran hacer. Ya sea un video de familia. Ya sea una película o algo. Y necesiten ayuda. Esto les va a ayudar muchísimo. Señores, fue un gusto tenerlos en mi canal. Y nos estamos viendo muchachos. Gracias por estar aquí.